Sale aquí seguimos sus compas Luis Ochoa y los del Álamo mandando saludos para toda la gente de Mexicali, para toda la plebada de allá de Michoacán, de Sonora, de Ensenada como no, también de allá del otro lado. En especial también para Coronita, para toda la raza de Coronita. A ver un gritito, eso es todo, que aquí nos están atendiendo a todo, dar aquí con cevichito y todo aquí. Les vamos a dar nuestras redes sociales para que nos sigan por ahí. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Luis Ochoa Oficial. Por ahí están unas conciencitas, tenemos también por ahí un video que acabamos de grabar, se llama Ya me perdiste, para que lo apoyen y para que lo compartan. Nosotros somos sus amigos, Luis Ochoa y los del Álamo. Vamos con esto, esto se llama El Ayudante, algo de los correditos que traemos por ahí. A ver qué les parece al estilo de sus amigos, Luis Ochoa y los del Álamo, dice. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiaba. Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso. Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también a Guamprieta. Esa cárcel de Durango hace varios años, fui su prisionero. Pero no pude jugarme, tuve que jugar con mis compañeros. Y me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente dejando una banda, ahora estará lejos. Ya con esta me despido del rancho querido que me vio nacer. Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver. Ahí quedamos con esto, eso se llamó El Ayudante. Sal. ¡Suscríbete al canal!